En Vanesco creemos que todo sueño se puede lograr. Yo empecé este negocio como ayudante. Posteriormente se me dio la oportunidad de seguir el negocio. Y de ahí pues traté de innovar, de seguir adelante invirtiendo. Y hasta el día de hoy pues aquí vamos avanzando. Vanesco me dio la oportunidad de trabajar con lo que es la banca comunitaria. Me pareció muy bien la oportunidad de trabajar con ellos, los intereses accesibles. Sobre todo bien en la actitud positiva que tenía. Cómo se esfuerza día tras día para darle una excelente atención a sus clientes. Un consejo que le pudiera dar a los emprendedores nuevos. Que tienen la oportunidad de hacer su propio negocio, que lo hagan. Que se atrevan. Que con Vanesco está la oportunidad de trabajar. Banca comunitaria. La banca que va a ti. Vanesco contigo.